Dios es bueno, mis amados, estamos estudiando Apocalipsis, nos toca el capítulo 10. Quiero mandar un saludo a las personas que nos siguen cada día a través de YouTube, de Facebook. De verdad queremos que el Señor les hable a sus corazones, continúe hablándoles y que esta palabra se haga real en todos nosotros. Amados, mando un abrazo para mi hermano Elpidio, para mi hermana María Selva, para el pastor Elías y la hermana Nilsa, para los hermanos que están en Suiza. El Señor los bendiga. Hermanos, en el capítulo 9 vimos tormentos sin muerte que no provocan arrepentimiento. Vimos que se da libertad al ejército del infierno, sale el ejército del infierno y por cinco meses hace una serie de desastres. Se liberta a los ángeles que estaban atados en los ríos, hay problemas con las aguas de los ríos, pero a pesar de eso vimos, no hay intención de dejar la idolatría, no hay intención de arrepentimiento, no hay ni un piso de arrepentimiento en los corazones. En lugar de ser para que los corazones se ablanden, lo que está sucediendo y el prolongarles la vida sirve para que los corazones se endurezcan aún más. Bueno, ahora llegamos al capítulo 10 y en el capítulo 10 vemos que dice lo siguiente. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Saben hermanos? Esta descripción, ¿a quién les hace parecer? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? No es otro que el Señor Jesucristo. Es un tipo de aparición del Señor Jesucristo. Los estudiosos calculan que cuando sucede este capítulo 10, ya han pasado los tres años y medio de la tribulación. Y es el tiempo en que teóricamente la bestia va a romper su pacto con Israel y ahí va a pelechar capucha, como decimos aquí. Va a mostrar su verdadero rostro y ahí va a empezar más dolor todavía. Pero, ¿para qué es esta aparición del ángel? Es como que Dios dijera a través de él, hasta aquí fue, este fue el tiempo, ya no va a haber más opción, ya se acabaron las opciones. Yo digo que es el Señor Jesucristo porque si usted se fija que la nube, el arco iris, los pies de fuego, el rostro como el sol, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo. La voz como de león. ¿Se acuerda que él es el león de la tribu de Judá? Pero lo triste aquí es que el rostro del sol, el arco iris, todas estas cosas son como una muestra de Dios diciendo, ¡Ey! Mi gracia, mi misericordia y mi amor incondicional, han estado hasta aquí. A partir de ahora se ejecuta el juicio. A partir de ahora la cosa va a empeorar. Es como que el ángel dijera, hasta aquí no más. Voy a poner aquí, se anuncia del cielo que el tiempo está cumplido. Lo voy a poner más claro que el tiempo de misericordia. ¿Está saliendo? Sí, ¿no? Ok. Una cosa importante es que si usted mira en el capítulo 11.3 vamos a ver que el ángel va a decir y daré mis dos testigos que profetizarán. El mismo ángel que está hablando aquí dice y daré mis dos testigos. Entonces es una prueba más de que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, la admonición aquí es, señores, se acabó el tiempo, no hay. Se les ha dado tiempo de arrepentirse y no han querido. Ahora miren la actitud de él, dice, perdón. Dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero vi una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo, que el tiempo ¿qué? No sería más. O sea, señores, se acabó el tiempo. No hay más tiempo. Es interesante porque este librito es como un rollo chico. Algunos piensan que este librito es una porción de Daniel, del libro de Daniel. Véganse un retorno a Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Lo encontraron, versículo 4. ¿Lo tiene? Daniel 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Es como que el Señor Jesucristo sale y dice, señores, se cumplió el tiempo. Este es hasta el tiempo que decía en Daniel. Daniel, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Sáltese al versículo 9. Dice, claro de Daniel. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Por eso muchos teólogos coinciden en que es esto. Voy a poner aquí, aparentemente, se hace referencia a Daniel 12, perdón. 4 y también 9. Ahora, este libro que estaba sellado, ahora se está abriendo. Cuando algo se abre, está mostrando cumplimiento, ¿no? Una muestra de que también es el Señor Jesucristo es que pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Él es dueño de todo. Él señorea sobre todo. Él está por encima de todo. Un asunto es que no se sabe lo que dijeron los truenos. No se sabe. Y no hay para qué especular de eso. Porque la gente no quiere averiguar para predicar nuevas cosas. ¿Qué decían los truenos? Y hay algunos que, he descubierto. En Brasil yo veo mucho eso. He descubierto. Ah, cheio, que los siete tronos. Lo que los siete tronos querían decir. Ah, encontré. Pero no lo dice. No está especificado. Entonces, y no hay versículos que corroboran más adelante como para decir, los truenos querían decir esto. No tiene sentido hacer conjeturas respecto a eso. Lo que se le dijo a Juan es que no revele lo que había en los siete truenos. Él estaba dispuesto ya a escribir, pero el Señor le dice, no, no vas a revelar esto. Esto se queda así. Voy a poner aquí lo que decían los siete truenos. Dios no nos fue revelado y es una manera de entender que Dios es soberano. Hay cosas que el Señor nos las revela, porque conviene que las sepamos, pero hay cosas que el Señor no nos las revela y ya no más, pues. Si Él no quiere revelarnos las, tiene un propósito con eso, ¿verdad? Ahora, sigamos. Entonces, hasta aquí se anuncia en el cielo que el tiempo de misericordia está cumplido. Fíjense lo que dice el versículo 5. Dice, Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Un asunto aquí es que, fíjense que dice, juró, ¿no? Y juró. ¿Por quién juró el ángel? ¿Por quién juró? Ahí dice. No, léalo. Jura por Dios. ¿Y quién podría jurar por Dios que no sea Dios? Entonces, esa es otra muestra de que es el Señor Jesucristo. Claro, esa es otra muestra. ¿Correcto? Ajá. Él jura por el que vive, ¿no? Por los siglos y está jurando por Dios mismo. Amén. ¿Se acuerdan que en determinado momento hubo una oración que decían, ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vengará nuestra sangre? ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya lo leímos antes? Bueno, esta es una respuesta a ese hasta cuándo. Mire que Dios siempre responde las oraciones. A veces las responde de inmediato, otras veces demora un medio tiempo y otras veces demora un largo tiempo. Pero no se canse de orar. Dios responde las oraciones. ¿Está aquí? Fíjese que lo que esté orando, para asegurarse de que Dios le va a responder, fíjese que lo que usted esté orando sea conforme a su voluntad, nada más. Y para gloria de Él. Y espere la respuesta porque seguro vendrá. Seguro vendrá. Voy a poner aquí dos. Este anuncio es una respuesta. ¿Hasta cuándo? Voy a poner al clamor de los santos para que se entienda. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ok. Ok. Hoy en día hay gente que dice, ¿cómo es que iba a venir? Si hace más de dos mil años que viene y viene y no viene. ¿Ha escuchado? El hombre piensa, el hombre, el ser humano, el hombre caído, piensa que porque las cosas no han sucedido en su tiempo, no van a suceder. ¿Me vas a entender? La gente piensa que se trata de mis tiempos y de mis sazones. Y nunca se trata de mis tiempos y mis sazones. Se trata de los tiempos y sazones de Él. Entonces, hay mucha gente que ahora dice, no, no va a venir. Hay otros que dicen, no, estos tiempos no van a haber. Ya pasaron, ya sucedieron. Pero aquí dice profecía. Aquí dice para los tiempos del fin. Yo creo que estos son los tiempos del fin. Entonces, yo espero que esto se podría cumplir hoy. Mañana, pasado mañana. No sé si me dejo entender. Hermano, a lo que me oye, no tenga por tardanza la venida del Señor. No. El Señor en su misericordia está prolongando, pero esto muestra una pauta. Muestra que va a llegar un momento y va a decir al Señor, hasta aquí nomás, señores. El tiempo se ha cumplido. Ahora vamos a responder la oración de estos. ¿Dónde está la promesa de su venida? Ahora, acuérdense, todo el tiempo de la tribulación le está dando espacio y le está dando condiciones para arrepentirse. Pero como vimos en el capítulo anterior, no hay arrepentimiento. No hay visos de arrepentimiento. No hay deseos de arrepentimiento. Una cosa que tenemos que cuidar, hermano, es que en este tiempo de gracia, la gracia mal aplicada no haga que nuestros corazones se endurezcan. Porque a veces, en pro de la gracia, Satanás usa la gracia para apartarnos y endurecer nuestros corazones. No, es tiempo de gracia. No, es tiempo de gracia. Podemos hacerlo. No, es tiempo de gracia. Yo lo hago. No, es tiempo de gracia. El Señor me perdona. No sé si me dejo entender. Esos pensamientos que te vienen cuando vas a pecar, ¿no ves? Ustedes dicen, no, Dios, sí, Dios, esto no le gusta a Dios, pero es tiempo de gracia. La sangre de Cristo me va a salvar, me va a limpiar después. Total peco y después le pido perdón y se soluciona. ¿Cuál es el problema? Esos son argumentos de Satanás y de la carne para hacerle barra al pecado. Hacelo, hacelo. En el versículo 7 dice, Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la tropeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Véngase a Daniel capítulo 12, versículo 7, un ratito. Dice, Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive. ¿Se dio cuenta? El mismo juramento del otro lado. Que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ha pasado tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué sería eso? Tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo es un año. Tiempos, dos años. ¿Y medio tiempo? Uy, saben, harto. Medio año. Entonces estamos hablando de tres años y medio. Se calcula que es la mitad de la gran tribulación. Ok. Vamos a poner aquí. No nos cansemos de orar conforme a su voluntad. Porque con toda seguridad habrá respuesta. Señor, yo quiero que tú salves a mis hijos. Señor, toma control de este muchacho. Ay, pastor, ya me cansé de orar. He orado tanto y no oye. Está duro. Señor, cámbiale el corazón a mi marido. Señor, pastor, ya me cansé. Ya no. Yo creo que lo cambio nomás. A mi hijo no lo puedo cambiar. Pero de marido podría, pastor. No, no podés. No podés. Pastor, no sé hasta cuándo. He orado. No nos cansemos de hacer el bien. Hacer el bien es hablar con Dios. Hable con Dios. Converse con el Señor. Converse con el Señor. Lo mejor que usted puede hacer. Pastor, pero oro y oro y no pasa nada. Pasa. Vos vas a mirar que cuando oras, y cuando oras en la actitud correcta, tu corazón se tranquiliza. ¿Sí o no? Viene paz. En medio de la tormenta tenemos paz. En medio del sufrimiento tenemos gozo. Sabemos. Ah, y lo puse en manos de Dios. Y Dios hará. Hermano, nunca nos olvidemos. Él no pasa nada en esta tierra que escape al control y a la voluntad de Dios. No pasa nada. Entonces, lo mejor, un hombre realmente es feliz cuando se acomoda a la voluntad de Dios. Cuando se ciñe la voluntad de Dios. Cuando acepta la voluntad de Dios. Cuando espera la voluntad de Dios. Cuando clama por la voluntad de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo en el Padre Nuestro dice. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Está diciendo. Tú eres algo totalmente diferente a nosotros. Venga tu reino. No el mío. Tu reino. Y hágase tu voluntad. ¿Ya vio? Cuando usted dura en ese sentido. Puede estar seguro de que Dios está oyendo su oración. Y que es para la gloria de Dios. Entonces, los proféticos apostólicos dicen. Y cualquier cosa que pidierais, creyendo, la recibiréis. ¿Cree que el Señor te va a llenar la billetera de plata? No. Dice, conforme a su voluntad. Y si el Señor te tiene yesca porque sos un avaro. O porque cuando tenés plata te apartás de él. Y te tiene yesca por esa razón. O porque sos un soberbio. Y si te da plata, vas a empezar a pisotear a los otros con el dinero que te da. Entonces, por algo el Señor no te da. ¿Me dejo entender? Entonces, podemos pedir plata al Señor, claro. Señor, necesito, tengo necesidades. No, no es malo. Pero no, como decía el... Como dice el proverbio. No me des demasiado. No sea que me ensobervezca. Pero tampoco me des tan poco que mis labios se quejen. Que termine yo quejándome de ti. Entonces, mis amados. Toda oración, conforme a la voluntad del Señor. Va a ser para gloria de Él. No, perdón. Conforma a la voluntad del Señor. Y para gloria de Él. Va a ser escuchada. Va a ser escuchada. Ahora, fíjese. Hay un anuncio. El tiempo se ha cumplido. Este anuncio es una respuesta al clamor de los santos. Pero acuérdese que aunque está sucediendo ahí, todavía no sucedió. Estos dos puntos anteriores no sirven de nada si el tercer punto que vamos a ver esta mañana no transforma nuestros corazones. Dice el versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que verías el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará el vientre. Pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca, ¿como qué? Como la miel. Pero cuando lo hube comido, ¿qué? Amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hermanos. Entonces, el anuncio se tiene que hacer real en nuestros corazones. ¿Saben? Hay una actitud muy común hoy en día y es, sé mucho de palabra. Tengo una ortodoxia espectacular en cuanto a mis interpretaciones bíblicas. Me preocupo de que sea la verdad. Pero no la creo. Pero no la vivo. Es súper interesante porque hay canales como Discovery Channel, como History Channel, que están en contra del Evangelio, que están en contra del cristianismo. Y la gente mira y prefiere creer las mentiras que hay ahí. Porque a la gente le gusta el misterio, ¿verdad? El morbo. Sí, porque se descubrieron, se descubrió un Evangelio apócrifo de Pedro, que lo escondieron durante muchos años, pero por una casualidad apareció ahora. Y ese Evangelio dice tal y tal cosa y entonces ahora nosotros deducimos esto y esto y esto otro. Y la gente prefiere creer eso que creer la verdad escrita que ya está en su mano. Ahora, hay un asunto. Y es que cuando la gente decide creer, le va a venir amargura de vientre. ¿Por qué? Porque todo aquel que quiere vivir piadosamente, porque el comer significa lo acepté, lo recibo. Todo el que quiere vivir piadosamente recibirá persecución. Hermano, usted no tiene que decirle a la gente, aprenda la Biblia, estudia la Biblia, porque ahí le va a ir bien y no va a tener nunca problemas y todo el mundo lo va a querer porque es mentira. Es mentira. Oye, no viene a poner paz, no viene a traer paz, viene a traer disensión. Se van a enojar el padre con el hijo, la madre con la hija, los hermanos contra los hermanos, se van a enojar. ¿No le pasa que cuando... ¿A quién le ha pasado el querer predicar en su casa y sus parientes se enojan? ¿Vieron? A todos nos pasa lo mismo. A todos nos pasa. Y provoca disensión. La palabra que debiera unirnos provoca disensión. La mujer se aprende la porción que es del marido en la palabra y se la refrega en la cara. Y el marido se aprende la porción que es para la mujer y se la refrega en la cara. Mientras tanto otros duermen y no quieren escuchar la palabra. Y cuando la hacen real en su vida, es delir. Porque dígame qué puede haber más delicioso que obedecer la palabra del Señor. ¿Alguna vez estuvieron en medio de una tentación y no sucumbieron a la tentación y pudieron sobreponerse a la tentación? ¿Alguna vez vivieron eso? ¿Cómo se siente? Es espectacular. Es como que uno queda alivianito, ¿sí o no? Miren, el Señor Jesucristo dice que después que vino Satanás y lo tentó y el Señor Jesucristo venció, ángeles vinieron y le servían. Yo me imagino el Espíritu Santo en nuestros corazones cuando hemos vencido. ¿Por qué? Porque se siente una satisfacción especial. Pero muchas veces el no sucumbir ante la tentación por haber comido el libro, porque me conozco la palabra y quiero hacerla, trae oprobio, trae persecución. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que se hemos llamado hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Y dice, y todo aquel que tiene en sí esta esperanza, se santifica. El obedecer te va a traer como resultado persecución. Voy a poner aquí. Quien acepta el anuncio, creyéndolo. Y viviéndolo. Experimenta. Una. Gloriosa. E inefable. Acuérdense que inefable quiere decir no se puede describir con palabras. Quien acepta el anuncio, creyéndolo y viviéndolo, experimenta una gloriosa e inefable satisfacción. El corazón es satisfecho cuando creemos la palabra y la vivimos. El corazón queda satisfecho. Hay satisfacción. Hay hielura de corazón. Pero hay un problema. Habrá amargura de vientre para los que viven, perdón, creen, viven, obedecen. Y enseñan la palabra. Siempre va a haber persecución. No nos van a querer. No van a tener bronca. Hasta de nuestro mismo barrio nos van a odiar, ¿no ves? De nuestra misma casa. No nos soportan. En la misma iglesia. ¿Qué viene a hacerse el que predica? Si yo lo veo que hace esto y esto y cualquier cosa será usada en nuestra contra, etcétera, etcétera. Pero a pesar de eso, en nuestro corazón queda el ánimo de escuchar, vivir, obedecer y predicar la verdad. ¿Es así o no es así? ¿Usted se preocupa por la gente que no cree? ¿Cuántos se preocupan por la gente que no cree? Amén. Amén. Entonces, tres cosas vimos en este capítulo 10. La primera es, se anuncia desde el cielo que el tiempo de misericordia está cumplido. Y el anuncio lo hace el que es, el que era y el que ha de venir, el Señor Jesucristo. Y está haciendo referencia aparente a Daniel capítulo 12, versículo 4 y versículo 9. En medio de este anuncio hay unos truenos que no se sabe qué son. Y no se revela qué son. No se preocupe por eso. Preocúpese por el anuncio. El tiempo está cumplido. Se acerca. En segundo lugar, vimos que este anuncio es una respuesta al clamor de los santos que decía, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En el capítulo 6. ¿Hasta cuándo, Señor? No vengarás. ¿Hasta cuándo? Bueno. Llegó la hora del hasta cuándo. Dios tiene su hasta cuándo. Amén. Y entonces, ¿qué sacamos de enseñanza de esto? No nos cansemos de hablar conforme a su voluntad, porque con toda seguridad habrá respuesta. Habrá respuesta. Y en tercer lugar, el anuncio se tiene que hacer real en nuestros corazones. El tiempo está cumplido. El tiempo está cumplido. No espere a que, ay, mañana se estalló la guerra y ahí yo empiezo a vivir. No, porque ¿sabe lo que va a pasar? Si usted no está preparado y viene como ladrón en la noche, lo va a sorprender. Y usted va a terminar sorprendido, frustrado, como cuando te roban algo. ¿Cuántos consideran que son salvos aquí? Solamente la hermana Nancy. Salvos, salvos de salvación. ¿Cuántos creen que son salvos de verdad? Levanten la mano. Ok. Entonces, si usted es salvo de verdad, usted tiene que vivir todos los días la verdad. Todos los días. Nosotros debemos vivir este día pensando dos cosas. Hoy me podría yo morir. ¿Qué dije yo? O hoy podría venir el Señor por su iglesia. Porque no se sabe qué rato será. Será como ladrón en la noche. Entonces, oye, hoy podría venir el Señor. ¿Estoy preparado? Pastor, ¿cómo hago para estar preparado? Coma el rollo, viva el rollo, obedezca el rollo, enseña el rollo. ¿Amén? De eso se trata. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este capítulo 10. Gracias porque tú tienes tus tiempos y tus sazones. Gracias porque tú eres el Dios todopoderoso. El Dios de misericordia. El Dios de toda gracia. Y Señor, te plació tomar nuestras vidas para ti. Ahora, Señor, no permitas que nuestro corazón se desvíe. No permitas que nuestro corazón se vaya en pos de fábulas de vieja. No permitas que nuestro corazón, Señor, desvirtúe tu palabra, Señor, que estemos aferrados, creyendo, viviendo, obedeciendo y enseñando tu palabra. Dios eterno, gracias, muchas gracias por esta mañana. Te pido, Señor, por los que están enfermos, te pido de una manera especial en esta mañana que seas tú visitando la casa de cada hermano que está pasando tiempos de enfermedad. Señor, es tan complicado estar en cama, Señor, es tan difícil. Y Señor, si tú no tocas nuestras vidas, muchas veces, Señor, nuestro corazón empieza a pensar mal. Yo te pido que en medio de la enfermedad, el corazón de mis hermanos, el pensamiento de mis hermanos, la confianza de mis hermanos persevere en ti. Te pido por la hermana Nilsa, por Ezequielito Mardesich, te pido por mi hermana Lorena Rodrigo, te pido por mi hermano Elpidio Amancio, por mi hermana Conoli, por Danielito, por Angelina, por Jorge, por Chichi de Julio, por Nancy, por Ana Cadario, por Olga Rojo, por Jorge Cabrera, por María Jesús Herrera, por Alexa Rodríguez, por Lolita Barrero, por Zulma Laura, por Raúl Cabrera, por Leandro Silva, Lenca Rueda, Andrea Saucedo, Blanca Calvert, Harold, Mireia Rada, Haroldo Céspedes, Andrés Eterovic, Blanca Pinto, Juan Rivera, Nicolás Gutiérrez, Elsa Munguía, Honorata Yucra, Julio Justinianos, Ana Laura Terán, Álvaro Vallejos, Adriana Verdugo, María Esther Rocha, La Familia Pizarro, Saúl, Ervin y Marta, Mateo, Renato Montesinos, Loli Carrillo, Carlos Pedraza Bruso, Estelita Cruz, Sebastián, Selma García, Hugo Ortiz, Gloria Hidalgo, Vanessa Fernández, Jesús Suárez, Valentina Pérez, Richard Arias, María Luisa de Parada, Lourdes Mercado, Patricia Farfán de Ortiz, María Pilar de Ortiz, Mireia Padilla, Julieta de la Fuente, Jesús Chávez, Patricia Rosales, Sabina Ayala, Hugo Damián Menacho, Daniel Coronel Padre, Luis Fernando Rocavado, señor, son personas que están viviendo tiempos difíciles, Rosa Inés Núñez, José Ortiz, Julio Morales, Marcela Durán de Calderón, Leni Orellana, Gonzalo Valenzuela, Purita Mercado, Jorge Guillermo Rea, Diego Mostajo, Mercedes Villaruel, Aura Méndez y Carmen Bravo de Raña, señor, gloríficate en sus vidas, levántate Dios, sean esparcidos los que te aborrecen, señor, y muestra tu gloria sobre todas estas personas, señor, y padre, sea conocido que hay un Dios que sana, que salva, que liberta, y ese Dios eres tú, señor. Padre, muchas gracias. Te pido también por las personas desaparecidas y por los familiares de personas desaparecidas que tú te glorifiques para que donde ellos estén te conozcan y para que de donde ellos estén tú los traigas y sus familiares puedan ver tu gloria. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén.